Música 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 Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote a ti, con tu pantalón blanco, modelando, todo esto pa' mi Cómo se mueve en sus pantalones blanco, se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Cómo se mueve en sus pantalones blanco, se mueve, se mueve, se mueve con un mambo Súbelo, no pares, dale que esto siga, yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tus panties Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tus panties Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tus panties Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote a ti Con tu pantalón blanco, modelando, todo esto pa' mí ¡Felicidades Chucho! ¡Felicidades Chucho! ¡Felicidades Chucho! ¡Felicidades Chucho!